La idea es invitarlo a una exhibición de escuelas de artes marciales que vamos a desarrollar este lunes 27 en la Facultad de Humanidades, en el Zoom exactamente, de 18 a 21 horas. La idea es que cada escuela que se presente, que son aproximadamente 12, muestren 15 minutos, 20 minutos sus disciplinas, para que la gente se interiorice también aquí en Santiago del Estero con respecto a cada arte marcial que hay. Y cada alumno que se presente o las personas que se acerquen, que sean con la idea de colaboración de alimentos no perecederos, porque vamos a juntar para el merendero que ayudamos nosotros, que en el caso mío es la escuela de Shet Kundo, que es mi ángel guardián, y a su vez, en el caso del compañero de Manos Solidarias, que es la gente que está dando de comer en la plaza, ahora, últimamente. Así que los invitamos desde ya, para el lunes 27, Zoom, Facultad de Humanidades, de 18 a 21 horas. Sí, van a ir, como dijo aquí el maestro, 12 escuelas. O sea, uno cuando va a ir y va a observar la exhibición, va a tener un abanico de posibilidades y de ver el desarrollo de cada escuela en el ámbito social y cultural, porque no solamente se limitamos a un puño o una patada, cada escuela hace muchas actividades sociales con los alumnos y sobre todo le da una disciplina y un orden al alumno para que sepa desenvolverse. Todo eso van a ver dentro de la Universidad Nacional, porque este lugar tan hermoso y privilegiado como es la Universidad Nacional, también va a llevar un nivel específico que van a dar las escuelas. ¿Por qué? Porque hay una parte intelectual de desarrollo dentro de cada sujeto que le da al alumno. Eso van a ver los rectores, el secretario de Deporte, y la gente en sí va a ver el desarrollo y el nivel muy avanzado que tiene la provincia. Una disciplina muy practicada aquí en Santiago. Exactamente, o sea, aquí lo que ha dicho el compañero, son 12 escuelas, tanto de karate, de kick, en el caso de kung fu, del caso de winchun, en el caso de, yo he tratado de invitar a la mayor cantidad de escuelas posibles, el tema que justo este fin de semana, algunos están con las escuelas con seminario, otros con torneo, como está el de judo casualmente, pero que también van a estar presentes en la escuela de judo. O sea, va a haber, como dice el compañero, un abanico de escuelas, donde se va a poder demostrar en tiempos cortos, pero medianamente lo básico de cada disciplina.